Y la para Néstor, Néstor hacia adelante, ojo con Ruiz, es una buena opción para Santa Fe, le queda Castillo, 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 gol! 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 Gol de Santa Fe, como es el fútbol mi estimado Juan Andrés, cuando parecía que Gloria tenía todo para imponerse en este partido, una buena asociación por ese carril derecho. Sonó y fuerte mi estimado Juan Andrés, va a caer el balón al área, el centro, segundo palo, no sale celda, cabeza azul! Gol! Gol! De Juventud Gloria, el centro, el segundo palo, un balón templadito en el área chica, y el cabezazo, muy buena técnica para elevarse, de Vicente Ochoa, del capitán del equipo, llegó el empate para Gloria, y ha merecido empate para el equipo de la...